Un día me van a funar o me van a clausurar el canal porque siempre repito la misma intro de mierda Cierto, a este juego tenemos que bajarle el volumen Porque si no Listo, hoy vamos a seguir un rato con el Life is Strange 2 Realmente nada más tengo comprado el primer capítulo Así que vamos a avanzar en comedia de lo que podamos Así que vamos a ver que pasa en este juego Me siento un poco mal sinceramente, pero creo que es el hecho de tanto los medicamentos como La ansiedad y el estrés de estar con esta cosa De no poder salir, de no poder hacer nada, es lo que me trae así, pero Pero Solamente tengo que poner cana en alto Y seguir adelante Más tarde yo creo que probablemente vaya a salir un rato Me invitaron a cenar, entonces voy a ver que sale Escucha Esto parece un lugar perfecto para acampar Apuesto que no somos las primeras personas en pasar la noche Es aterrador No hay nadie aquí Ni siquiera vimos ningún carro Acamparemos aquí Te cuidaré ¿Dónde está? Aquí está ¡Oh, mira! Con este troto ¡Caray! ¡Está muy sucio! Mira ¿Un auto aquí? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué encontraste? ¿Qué encontraste? ¡Mira! Hay un choco crispy En el tablero Sí, la veo ¿Sabes qué me encantan los choco crisp? He comido una en millón de años Sí, claro Más bien como hace dos días Vamos Por favor Por favor Por favor Comer una En la próxima vez que hagamos una parada Por favor Bueno, no pediste que Lo prometa En la próxima parada Qué bueno que no dijiste que no robemos esto Y puedes bajarla con una cerveza raíz Y la da después Pero me muero de hambre Solo No me comas ¡Ah! ¡Ah! Pobres chicos ¡Wey! Que me iré a ningún lugar Washington Genial Tramo de Del Trote de Primavera Colina Cayuse Os Bosque de osa negro ¿Has visto carros en un buen rato? Vamos a ver primero todo Y después a los cuales Estoy seguro que no hay osos aquí Los osos se pueden meter a tu vehículo Por favor Mantén todos los vivos Sin comida cerca Espero que no suceda Mientras estamos aquí Ah, la máquina por derrumbes Ya podemos ver dónde estamos Ya podemos ver dónde estamos Genial Hay un río cerca ¿Un río? ¿Vamos a nadar? No, niño El agua está muy fría para tu pequeño trasero Bueno Vamos a ver el póster Cerró la tormenta Fui fuerte ¡Oh! ¡Eslave! No suena nada bien Estaremos bien No sé Me imagino que no vieron ese auto ¿Qué tal que los niños nos persiguieran? Y fueran cazadores Eres muy pequeño como para cazarte Estamos bien Marcas de dirección Me han enseñado cómo leer esta vez Cuando tenía ocho años Daniel Daniel Mira esta marca en el árbol ¿Qué es eso? ¿Grafity? ¿Grafity? No exactamente Se llaman marcas de dirección Y la gente antes las ponía para orientarse en direcciones ¿Cómo? ¿GPS? Sí, claro Solo un poquito más vieja ¡Increíble! Vamos a seguirla Ok Solo papá estuviera aquí Deja de pensar ¿Cómo? No hay señal de esta pocilga Parque Nacional de Mount Rainer Trama de Tronsespeed No te pierdas Vamos Daniel Vamos Daniel El excusado es un tonque escéptico No necesitas basura, botellas, tabaco o pañales Por favor respete el parque Y límpialo después de usarlo Ah diablo No he visto en kilómetros De acuerdo niño ¿Tienes que usar el baño? No Huele muy mal No, en serio Es mejor cabeza ahorita No tengo que ir Dios ¿No puedo hacer pipí en un árbol? Ok Ok ¿Vas a seguir solo después? Deja de tratarme como un bebé Sean Sean Mira que grandes son esos árboles Es por aguitas del sol Además Van a protegernos de la lluvia ¿Y si no? ¿Y si más bien? ¡Nos atacan! ¿Acaso no eres don Minecraft? Es como el Señor de los Anillos ¿No eres el mayor Minecraft? Creí que te encantaba el bosque Te vas a construir criadas gigantes en troncos ¡Sí! ¡Construcción más grande de la historia! ¡Oh! ¿Puedo hacer mi hacha para cortar madera? Luego construimos una base secreta Pues ¿Será que estás preparado para el bosque? Papá siempre sabía de dónde ir exactamente Ah papá Es una brújula viviente Pues ¿Será que estás preparado para el bosque? ¡Ya te sigo! ¿Qué estás haciendo? ¡No! ¿Qué estás haciendo aquí? ¿Qué estás haciendo aquí? El bosque tiene que ser un poco más más ¡Vamos a ver a ver! ¡Vamos a ver a ver a ver! ¡Wooouh! ¡Señor a ver! ¡Señor a ver! ¡Esto lugar es enorme! ¿Hora? ¡Hey! ¡No tienes mucho! ¡No tienes mucho! ¡Esto es mejor que nada! ¡Pero tienes mucho! ¡Pero tienes muchísimos! ¡Esto es mejor que nada! ¡No tienes mucho! Ah, te espera Revisar Saben bien Ay, mi vida Daniel Me estoy enamorando Muy cabrón De estos personajes ¡Oh, Sean! Jugamos a la escondidas ¿A que no me encuentras? Ahora no No hay que despegarnos Despegarnos No eres divertido No, es que es una pésima idea Jugar a escondidas en un bosque No hay igual ¿Cómo voy a decirle la verdad? La gente a veces escribe cosas estúpidas Cockboy Y mal escrito, wey No estamos tan desesperados Aún ¿Qué es esto? Un trapo Ok Más moras Estas son rojas No No se ven seguras Son muy rojas Pero yo sí tengo internet Yo puedo investigar eso Rascuños Oh, eso significa que uno se está cerca Mira, son marcas de cigarros No le voy a decir a Daniel No le voy a decir a Daniel Las rojas rojas me dan cero, cero confianza Espero que papá juegue conmigo No le voy a decir a Daniel Ok, vamos a seguir Voy a sentar con mi hermanito ¿Me puedo sentar con mi hermanito? Extraño nuestro sillón Ah, diablos Estoy tan cansado ¿Cómo se siente? Como si no estuviéramos caminando singulado ¿Cómo se supone que cuide de nosotros aquí? Quiero a ver qué pasó A ese policía O a Daniel Mira eso Sí ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? No pasó nada como esto Nunca Sí Supongo que no Recuerdo cuando Mi papá Dile la verdad Ahora ya va a estar aquí con nosotros Bueno Gracias ¿Ya fue infinitamente genial? Sí Era súper genial Pero ¿Sería que la familia estuviera unida? En casa ¿Sería genial ver una película? Comer pizza Del lado Oye Basta Tenemos que seguir adelante Veremos a papá de adelante En este momento somos solo tú y yo ¿De acuerdo? Sí Es nuestro bosque Vamos a hacer lo que queramos Así es Así que Mejor que vayamos a construir una base secreta ¿Estás listo? Podemos fundernos a la noche ¿Estás listo? We just have to find some cool blocks around here And be careful of creepers And be careful of creepers Ok Vamos Bueno, vámonos ¿Qué calmado es este juego? Prometí que la próxima vez que jugara esto iba a estar con una cerveza Pero pues Por obvias razones ¡Hola! ¡Allá abajo! ¡Ecleonix! ¡Buenas! ¿Cómo estás? Estamos jugando un ratito en Life is Strange 2 ¡Daniel! ¡Demonios! ¡Me muero por una barra de Choco Crisp! ¡Daniel! ¿Dónde coño? ¡Daniel! ¿Dónde estás? ¿Es el Life is Strange? ¿El 2? ¡Es solo esperamos que no suceda en el momento! ¡Ey Sean! ¡Ey Sean! ¡Ey Sean! ¡Ey Sean! ¡Es solo esperamos que no suceda cuando estemos aquí! ¿El Poster? ¿Quiero ver qué dice? ¿Qué va a suceder si alguien realmente se encuentra? ¿Qué va a suceder si alguien realmente se encuentra? No, sin drogas, sin basura, sin cazar, sin fogos artificiales, sin grafitis, sin fluido excesivo Sin f***ing diversión Just like the trails, dad. Just like the trails. Hay unos senderos por los que papá suele llegarme El Poster ¡False pija! ¡Bienvenido! Creo que... No me gusta este lugar Picnic, zona para senderistas Supongo que ya nadie viene a acampar Esto es bueno para nosotros ¿No campar? ¿No campar? ¡Ay no! No te preocupes, también va a encontrarlos aquí ¡No alimentar! ¡O molestar a los animales! Película de Cuties 2 ha sido candidata ¡Bien! ¡Eso es bueno! ¿De qué tratar a Life of Strangers? No lo recuerdo mucho ¡La verdad! Cualquier cosa con garras y colmillos No, necesitamos calmar a mi hermanito Más bien... Ardillas Conejos Bichos Solo, no los molestes No van a hacer nada La verdad, no tengo idea Nunca, nunca he visto mucho la historia del 2 El 1 sí me lo llegué a conocer y sabía lo que pasaba Pero el del 2 no tengo ni idea Muy bien, vamos, no te asustes, vamos O sea, del 2 sí no tengo mucha idea, así que... Realmente vamos acá De momento, ¿somos dos hermanos mexicanos? ¡Contré más! ¡Contré más! No Estas no ¡Muero de hambre! No me lo vas a hacer Sí, podría Debes escucharme No sé por qué, pero confío más en las moradas O sea... Como que... Moras O sea, moradas Bueno, no No, pero las rojas suelen ser porque tenían... Tienen que tener... Algo así había investigado Tengo una amiga que es licenciada en alimentos ¿Te puedo preguntar? Vamos a conocer el... El pispa de un experto Vamos a conocer la opinión de un experto sobre un tema Hola, Joss ¿Cómo estás? Oye, una pregunta Este... ¿Cómo identificas las moras que son venenosas a las que no en el bosque? Estoy jugando en Life is Strange 2 y me preguntaron aquí en mi chat A veces... A veces no responde, a veces sí responde Para los que están en mi clase de inglés Es... Le estoy preguntando a la otra maestra de inglés Ella es licenciada en alimentos, como yo soy ingeniero en sistemas Bueno, de hecho es... Más... Tiene... Máster en alimentos Si no estoy mal Ahí está Ok, pues vamos a seguir Ah... No sé, lo que llevo es... Somos dos hermanos Uno de ellos se metió en una pelea Este... El chiquito se metió en una pelea ¿Tú te entraste a defenderlo? Eh... Y por defenderlo el vecino Se llevó un buen putazo O sea, se llevó un muy buen golpe Por lo que... Este... Pues tú intentaste... Comida gratis y saludable Mira, eh... Está así Tocó empezando el juego Ya llevo unos días Eh... Este juego llevo nada más una partida El último gameplay ya está subido en el canal Es de Life is Strange 2 capítulo 1 ¿No? Este apenas es el segundo gameplay Así que pues no... No pasa nada ¿No vas a querer comer? ¿No quieres comer? Bueno... Ah, ok... Eh... Y te cuentan toda la historia de ellos De su vida, toda esa parte Pero... El punto es que termina lastimando a... A este morro Y por lastimar... Creo que me fui al revés Y por lastimar al otro morro Pues... Llegó la policía Te checaron Te amenazan al... Amenazan a estos dos Al chiquito y al... Al mayor O sea, con lo que les van a disparar Llega el papá Y al policía se le dispara la pistola sola O lo mata Porque es racismo Este... Entonces, eh... Despierta así como una explosión como de poder Y por esa explosión como de poder, este... Sale volando el carro de policías Apuesto que ya nadie viene por acá ¿Eso qué dice? Dice que sigamos derecho Oh, sí, ya entiendo ¡Mapache! Mapachito, tuturuturu, mapachito ¡Daniel! Ven a ver esto ¿Qué? ¿Qué? Cállate Hasta que se vaya corriendo Un mapuche ¿Mapuche? ¡Ja, ja, ja! ¡Ya, Chiro! ¿Cómo estás? ¡Un racoon! Yes, a racoon Un mapache Un mapachito Este... Ok, este... Decía que... Kitty, kitty No es una kitty No es una kitty El mapache debe estar muriéndose de hambre Los mapaches son mucho más lindos que nosotros Voy a encontrar más comida Este... Ah, decía que... Este... Pues ahorita estamos escapando ¿Y si el mapache viene con nosotros? Podría ser nuestra mascota Espera, no, dice recto Dice recto Dice recto Acá sin comida Déjalo decir Daniel Ah, me sigo como le haces cuando tenía 8 años Los mapaches son la hostia Son listos Son los lindos No quiero quedarme varado aquí afuera Tenemos que encontrar un lugar para acampar ¡Oh! Parece que estuvo un creeper cargado ¿Qué? ¿Cómo podría hacer eso una heredadera? ¡Estoy hablando de Minecraft! Eh... ok Ah, decía que... Hubo como una especie de explosión de poder Y por esa explosión de poder Pues salió volando todo O sea... Y como salió volando todo Pues este... Pues llamaron policía Y ellos tuvieron que escapar No vieron exactamente Qué fue lo que los... Lo que los lanzó O qué fue lo que pasó Pero pues... La verdad es que sería bien loco ¡Son bien agresivos esas chingaderas! ¡Caray! ¡Es un árbol muy grande! A ver, Daniel, Daniel, te ayudo Ok... Ahora es tu turno Ahora es tu turno Ahora es tu turno Ni estaba tan alto, pinche niño mamón, wey ¿Cómo es que no hay nadie aquí? ¡Es octubre! ¡Es octubre! La gente no camina tanto ¿Y por qué nosotros? ¡Porque podemos! Rojas... Moradas... Pero en sí son guay A pesar de ser rateros Pero en sí son guay a pesar de ser rateros Nido de pajaritos ¡Ey! ¡Daniel! ¿Escuchaste eso? ¿Es un nido de pájaros? ¡Es un nido de pájaros! ¡Ah! ¡Oh sí! ¡Están todos lados! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Estamos demasiado grandes! ¡Vamos! ¡Somos demasiado grandes para el nido! ¡Es un buen hermano! Otra maricona cabrón Que es el oso Que sólo usted ha podido tener Algunos asidos domésticos Si le mochamos las manos Diría el tronco ¡El Bronco! ¡Son! ¡Son! ¡Está haciendo... ¡Está escorriendo mucho! ¡Saltar! ¡Está muy alto! ¡Está muy alto! ¡Está muy alto! ¡Está muy alto! ¡Te ayudo! ¡Vamos! ¡Está muy alto! ¡Vamos! ¡Gracias! 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 ¡Oh! 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 ¡¿Qué diablos es eso?! ¡¿Qué diablos es eso?! ¡¿Qué diablos es eso?! ¡Debe impresionante! ¡Está en la clase de biología! ¡Ya! ¡Ah! ¡Oh! Tenemos que llegar al río, ¿no? ¡Ja! ¡Me ganaste la carrera! ¡Que el oso te domestica a ti! ¡Ah! ¡Hijo de puta! ¡Si me espantó! ¡Te atrapé! ¡Esta no me asustó! ¡Hijo de puta! No, no, nada. Mentiroso, mentiroso. Vi tu cara. Eso fue, ah, eh, sorpresa. Tal vez me asustaste por cerca. De un segundo. Te atrapó. ¿Te como? ¡No te metas con el zombie! ¡Zombiscos los que mandan! ¡Entre los mayas los emperadores comandan! La madre Rusia. Eso me recuerda un chingo a Way Out. Tengo que jugarlo algún día. A Way Out lo tengo descargado, pero no lo he podido jugar. Lo tenía pensado jugar con el chocolatero, pero pues no, no se ha podido. Va a ser la historia con el chocolatero. Si no se lo va a conseguir a Shari, lo voy a jugar con Shari. Parece una cueva. Da un poco de miedo. No, en realidad es casi perfecta. La cueva de uno es un lugar donde hay osos. ¡Perfecto para nosotros! ¡Para nosotros, hombre! ¿Nos quedaremos allí? No sé. ¡Vamos, Daniel! ¡Vamos, Daniel! ¡Vamos! 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 ¡Nos secretos bases! 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 Podríamos combatir cualquier esqueleto o Creeper con algunas buenas trampas. ¡Genial! En ese caso, la primera vez necesitamos encender una fogata primero. ¿No? ¡Sí! Entonces, ¿qué necesitamos? Proteger la base. Está bien. Necesito construir un campamento para materiales dejados a todos esos Creepers y lo que sea. Contra a He-Man se puede. ¿Trató? Sí. También puedo construir trampas. ¡Nah! ¡Llegaría hasta nosotros! ¡Oh! ¡Impresionante, amigo! Yo sé. Sí, ni de pedo voy a mandar al niño solo al bosque. Que también puede ser peligroso dejarlo aquí. Claro, por supuesto. Pero veo más probable... Por fin. Veo más probable el hecho de que el niño se pierda... Va a ser un poco irresponsable. Claro que sí, por supuesto. Pero es igual de irresponsable al mandar a un niño solo al bosque en lo que tú te quedas esperando ahí. Tiroteo en el sur de Seattle. Igual se nos va a ir. ¡Probablemente! ¡Oh, Dios! ¡Nuestra base va a ser increíble! ¡Ahí voy! ¿Cuál tiroteo? Nada más uno disparó. Nada más disparó el policía. Y mató a papá. ¡Vamos a ver! Este es un buen lugar. ¿Dónde coño estás, Daniel? Vamos aquí y ¡pum! Bueno, eso es perfecto. Según yo, están muy pequeños. Ahí está. No tuviera piedra roja. Podría ser trampas muchos mejores. Me están dando unas ganas de jugar Minecraft. Más tarde iba a jugar con Taquito, pero... O bueno, con Eli. Pero estamos viendo la forma para streamearlo mientras jugamos juntos. ¡Podemos criar tanto como queramos! ¡No! Ya lo hablamos, porque quiere exagerar y darle la culpa al padre por su color. Ya lo sé, ya lo sé. Suficiente para una jugata calidad. Ya lo sé, ya lo sé. ¡Pero no deja de emputarme! No quita que me enoje. ¡Je! Lo voy a quitarme tantito el collarín. Oye, esto no está tan mal. Solo que Daniel podría relajarse un poco. Oye, ¿me puedes ayudar? Sí. 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 Esa postura. Voy a empujar. ¿Qué estás haciendo? ¿Qué estás haciendo? ¡No te vamos a ver este tronco! ¡Para proteger la base! Me parece bien. Déjame agarrar este lado. Ahí está. Ya veremos. ¡Avanza ahí! ¡Empuja! ¡Lo logramos! Nada puede entrar aquí ahora. Buen trabajo, Daniel. ¡Genial! ¡Ay, muy chido! Y un padre así no se encuentra. Ok, ve a vigilar a tu hermano. Una polaroid. Ojalá ellos le hayan pasado mejor que nosotros. Max, ¿estuviste aquí? ¡Toma! Eres un imán de peces, hermano. Oye, mira ese. ¡Es enorme! ¿Qué? ¿Dónde? ¡Ahí! ¡Chin! ¡Es celada! ¡Eres un idiota! Ya, güey, perdón. ¡Ya! ¡Me perdonas! Sentarse y dibujar. Troleado. Se siente bien concentrarse en algo después de toda esta mierda. Ah, pues algo podríamos construir más fuerte aquí. Ah, estas partes me encantan. Ah, estás listo. I think I'm ready to draw this. I think I'm ready to draw this. Lo siento señor pez Voy a entrenar mi memoria visual Ah, tenía que checar de abajo, es hora de terminar el público Hice este video de cosco troleado No rebota No rebota Ahorita voy Ni siquiera puede ser patitos Papá me dio este dibujo Él era tan genial Bastante bien Pero puedo añadir más detalles Ok Ok Ok, listo Me encanta Me encanta cuando hace eso Este es un mapa No, está dibujando Es que me encanta Es que me encanta como simplemente hace como tal el primer detalle Que es como que ok No se nota tanto Pero después cuando empieza a añadir los segundos con la tinta más gruesa Se ve genial, o sea No se nota No se nota No se nota Guay Guay O sea Guay Esto casi parece un recuerdo pacifico Casi Para sincero, el paisaje El paisajismo es lo mejor, lo que más valor dibujo Es lindo Pero que no te escuche Shari Creo que no quisiera ver a la araña Que la hizo Ok, voy para allá ¿Hormigas? Cuidado Cuidado No quiero despertar cubierto de hormigas De la araña Esa no me tenía así cuando era niño Qué asco Tenemos que tener cuidado de esqueletos y zombies Me están dando ganas de empezar una serie en Minecraft Iba a jugar Hollow Knight Porque ya recuperé un poquito La esta también de De slime Pero La idea de jugar O sea De este juego me están dando unas ganas de jugar a Minecraft Tampoco que odio los dibujos en sí Yo amo los dibujos en sus detalles O sea Me gusta el paisajismo Pero no cuando es 100% realista No sé si me explico O sea O sea es por ejemplo Me gusta ver por ejemplo Un boceteo de un paisaje en blanco y negro Una serie de Minecraft no estaría mal Tengo pensado hacer una serie de Minecraft con esta de Taquito Que es una chica que me acompaña en 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 1886 Diablo Sí que es viejo Este Una chica que me acompaña en el podcast Que ya va a ver la próxima semana Solamente que no había estado como que con Que tierno Güey Amo a este puto niño Es muy pequeño Pero se ha mantenido fuerte Las 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 Puigaventuras me salía Algo así Oh La idea sería poner algo así como Un taquito en Minecraft Oh Se puede ver desde muy lejos Allá voy Espera Allá voy Más que era porque si le digo a comer el cabrón se va a tirar O sea Es Es Hermoso Asombroso eh ¿Ves? No está tan mal aquí en el bosque Oye Mira esas nubes ¿A qué se parecen? Ah no sé ¿Algón de azúcar? ¿Eso es todo? ¿Algón de azúcar? No sé ¿Qué ves? Nuestra niñera Ah Andrew ¿Nuestra niñera? ¿Dónde? Lo juro Mira Está asqueroso corte de pelo ¿Es tu cara de rata? Oh no La veo Androapes Pequeños No mal que ahora estamos una niñera Oh Veo algo más Hay un idiota grande Oh sí ¿Dónde? Esta serie me da años de vida Ok Tengo que parar Porque debemos cocinar Piquitaquito Yeah Normalmente suelo ponerle apodos a casi todos mis amigos más cercanos O sea O sea es muy curioso Por ejemplo Al chocolatero Él es chocolatero automáticamente O sea pero es porque es el suyo Es su Es su personaje favorito Pero Realmente yo lo tengo como Jack Porque cuando lo conocí era como Jack Black Ok enano Somos hombres de cavernas ahora Ahora hacer una fogata Shari es Shari's art Taquito Es taquito kawaii Sopla Una boca grande como yo Así que vamos Sopla Oye no la apagues Perdón Quiero hacerlo como en las películas Oh bien Está calentando Quiero irme de acampada Tengo muchas ganas de ir a acampar De hecho hasta la altura tengo ganas de irme un fin de semana a cualquier lado Simplemente por el gusto de irme un fin de semana a algún lado A estas alturas realmente a cualquier lado A esta altura a cualquier lado Simplemente sé que necesito vacaciones Ojalá tuviéramos más Lo sé Yo también Ojalá estuvieras comiendo una hamburguesa y una malteada como ayer Esa malteada estaba bien buena Oye Esa malteada estaba bien buena Voy a preparar una malteada de fresa ahorita No puedo creer que hayamos encontrado un camino aquí Quiero otra Quiero otra Lo sé Te conseguiremos una Te lo prometo Telefono No hay señal No hay señal Obvio Solo me acuerdo a ti Inventar la presencia Shin Veo que vas de acuerdo con el programa ¿Dónde estás? Espero que tengas una muy buena razón para dejarnos plantados Llámame ahora si quieres tu trabajo Shin No puedes dejarnos plantados así el día de inventario Eso es muy poco Tu jefe Perdón por mis mensajes anteriores Gina finalmente me contó sobre lo sucedido Y lamento profundamente tu pérdida Entonces estamos preocupados por ti Esperamos que te pongas en contacto con la policía de Seattle Para que puedan aclarar esto Tu hermano y tú necesitan estar aquí Para recibir toda nuestra ayuda Por favor En cualquier momento que necesites algo Soy Jin ¿Cómo puedes ver? Solo quería saber si aún vas a venir No soy tan borracha Así que ven a jugar Shin Escuché que algo pasé en tu casa Por favor Llámala y la cuentas con nosotros Shin Desiré por hablar contigo Pero mis padres dicen que no puedo Por razones legales Mi mamá es abogada Y dice que no podemos involucrarnos Por nada Y que no puedes volver a contactarme Por razones legales Ni siquiera querían que te mandara un mensaje de texto Pero no hay manera que no te diga Que siento mucho lo de tu padre Realmente estaría por ayudar Tu amiga Jen Diablos Hola señor Díaz Soy el oficial de ANACA Del departamento de policía Del sur de Sierra Vamos a hablar con ustedes de inmediato Sobre el crimen que ha ocurrido ayer Que involucró a su padre Forma familiar con esta situación Es poniéndose en contacto con nosotros Antes de que se agrava un más Puedes contactar conmigo Este número lo antes posible Mataron a mi padre Hijos de puta Mataron a mis padres Hijos de puta Como chingados Quieren que confían en ustedes ¿Listo para la pachanga? Responde y llevará a tu sexy papá ¿A dónde algo se fuiste? Vuelve a uno Te he mostrado mi atuendo ¿Crees que lo único que intenta ligar? ¿Hola? ¿No le estás ahí? No me plantes cabrón ¿En serio? Si vas a la fiesta te mato ¿Escuchas este ruido? Es Halloween número 4 de julio gente Mierda odio cuando te me desapareces ¿Estás segura que no haces esto Cuando le envías mensaje de texto a Jen ¿Verdad? Te dejo Ya me acosté listos para ir Hay patrullas a la vuelta de la esquina Llámame por favor Papá dijo que tu calle está bloqueada ¿Puedes ver algo? Es una policía de policía Y ambulancia Sin respóndeme Dime que estás bien Estoy muy preocupada Tu casa está en las noticias ¿Qué demonios pasa hombre? Mierda Llámame Dicen que le disparó a tu papá O él le disparó a alguien No sé Es una pendejada ¿Verdad? No importa lo que haya pasado Solo háblame Llámame cualquier cosadito Saber que estás bien Shin no puedo dormir un carajo No puedo dejar de pensar en tirito Saber que estás bien No estoy bien Laila Disparó a mi papá Estoy contenta Estamos fuera de la ciudad Oh dios ¿Qué? 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 Shin ¿Dónde estás? No puedo decirlo Shin estoy contenta Tan contenta que estoy bien No lo estoy Mi papá está muerto Él le disparó ¿Qué? ¿Quién le disparó? ¿Quién? No puedo hablar Tenemos que huir No ven aquí ahora Puedo llorar Estarás a salvo No Te llamo cuando pueda Lo siento Solo llámame ahora Para que podamos hablar Necesito escucharte Sé que no hiciste nada Les diremos Shin ¿Estás ahí? No puedo dormir Sigo pensando en ti Por favor Manténganse los dos a salvo Los quiero Chicos ¿Están bien? Oh joder Joder Ese tipo de historias Me rompe Entró un poquito De sentimientos En los ojos Hicimos una parada Por un par de horas Den está durmiendo Está agotado No están ahora Escondiéndonos Puede ser que papá Vaya a recogerlos Esto es conversable No Laila Lo siento No vas a regresar ¿Verdad? No Cuentas conmigo Shin Por favor Llámame pronto ¿Dónde carajo está? Ven acá Trae cerveza Ya lo tenemos Ahora hijo de la gran Shin Llámame Por favor Hace tiempo que no hablamos Pero acabo de ver Un montón de policías Trae a tu casa Así que avísame Si estás bien Sean ¿Estás bien? Joder Tal vez sea Más secreta Más genial Estoy aburrido Sean ¿Puedo jugar Fiesta de mostaza En tu celular? Por favor Pobre tipo Te vamos a correr Batería Lo siento Carnalito Niño Reacciona Ya casi no tiene Batería Vamos a editarla Ándale Dígase que no había Señal Así que ¿Qué? Todavía mataste la batería Todavía mataste la batería Olvándalo Olvándalo No me quieres Me apreciar No me aprecio Que comparan juegos Me pasa por seguir temas específicos Twitter ¿Qué juegos están comparando? Déjame checar lo de ruso Nosotros somos los lobos Nosotros somos los lobos Que hermosa es la atmósfera Este juego Que bonito es este juego O sea En el primer juego En el primer Duelvo Estaba cagando Los muertos De Max Y de Chloe Ok Last of Us Red Dead Redemption 2 Y God of War Como si fueran lo mismo Ok Last of Us No tiene nada que ver Last of Us 2 Es un Una especie de Survivor De historia Red Dead Redemption Es un juego abierto De mundo Y God of War Es un beat'n'off O sea No tienen absolutamente nada que ver ¿Estás enojado conmigo Por lo que pasó con Brett? No me acuerdo de todo No pasó nada No es tu culpa No es tu culpa No se lo merecía ¿Por qué no puedo acordarme? Es raro No te preocupes Estoy corriendo todos los días Todo el día Estás cansado Esto pasa Voy a quitar esto tantito Mirar Ya que hasta no tenemos dinero ¿Con qué comeremos mañana? Me pregunto si volveré a ir a la escuela después de esto Veinte ¿En qué vas a necesitar? Esto lo vamos a ocupar después Tengo que observar esto Esto es lo que me queda de papá No puedo verla justo ahora Eso es lo que No puedo Bueno que te hemos conseguido una significación Es falsa en algún momento No tengo idea de cómo hacerlo Eso Un centavo ahorrado Es un centavo ganado Aunque voy a necesitar muchos más centavos ahora Debería dormir Pero antes Qué bueno que traje En ese lugar Cerveza Te necesitas dos De azúcar Bien papá O sea El hecho de ser responsable Me queda bien un cigarro Sí, ¿verdad? Igual a mí Qué chistoso Qué chistoso Qué un poco de comida tranquiliza Daniel Dios, me alegra esta molestia que tengo Su historia es muy trágica Güey O sea Te ves cansado ¿Listo? ¿Para qué ha rendido? No Lo voy a ir al baño Lo sabía Está bien Tienes que hacer pipí Ve ¿Quieres que vaya? No No soy un bebé Ve a cuidarlo Estaré en la oscuridad Ah, bueno Bueno, ahí No, hey No tan cerca No, sí, sí, de cerca Va a dormir No iba a hacerlo Estaba tratando de encontrar Un lugar donde ir No, güey Sí, así, de cerca Tienes que cuidarlo cuidando Es tu hermano, güey Se lo va a comer un putoso Sean Sean Escuché algo Lo juro Sí, es un bosque Estás ahí ¿Le puedes hacer pipí sobre ellos? Cállate No lo hice Creo que me quedamos un buen descanso Apuesto lo que quieras a que sea un oso Podría dormir por siempre En este suelo Mejor acostelarse allá afuera ¿No? Mucho mejor Ahora tenemos una fogata de verdad Y una base segura Hice un buen trabajo, Daniel ¿De verdad? Sí Eres un Verdadero experto en la naturaleza Eso es genial Se me cierran Los ojos Descansa, hermano ¿Cuánto que es un oso? ¿Estás llorando? ¿Estás llorando? Papá 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 ¿Dónde estamos? Daniel Mi hermano, despierta ¿Qué pasó? ¿Dónde está mi papá? Está bien, está bien Solo fue un mal sueño Eso es todo ¿Dónde? ¿Dónde estamos? Justo aquí, en el bosque ¿Te acuerdas que escribí la fogata? Sí ¿Estamos bien? Tú fortificaste nuestra base, así que Estamos perfectos ¡Bien! Lo hice Tienes razón Vuelve, vuelve a dormirte Necesita descansar Voy a tener otro seduño enterrador No será así Estoy aquí Solo Solo cierro tus ojos Gracias, Sean Me alegro que estés aquí Buenas noches, Daniel Todo el feeling Todo el feeling Estoy duchando solo Es muy buen hermano mayor Es muy buen hermano mayor Ruta está al 7 Washington Al día siguiente Tengo cigarros Mira Es más fácil ahora Vamos, cuesta abajo Vamos a seguir caminando Ah, sí Esto es mucho mejor Oye ¿Ya te encontramos en tiendas malteadas? Oh, sí La fábrica cerca de la machada del bosque Sigue soñando, niño Caminamos un poco más Habrá un descanso O algo Donde podamos parar Comprar comida Estoy seguro de eso Oh ¿Te acuerdas de esa vez que Harry Thompson Quiso pegarme? No, y yo Le estamos echando ganas Pero no le gustó lo suyo Así que lo conocí A buscar saliendo a la escuela ¿Y qué hiciste? Estamos de gimnasio Hasta que se fue a su casa ¿Eso es todo? Debiste haberme dicho A ti Me dijiste que me saliera a tu cuarto Lo siento Lo siento, enano Debió haberte escuchado Me defendiste De Brett Para variar Sí Bueno Ese lo buscó Oye Hay algo ahí adelante Oh, bien Oh No No Tienes ganas de comer comida De verdad ahora Te entiendo Vamos a conseguir comida Agua Además un mapa Para que vamos a encontrar algo Oye, vamos Yo sé que anoche fue difícil Pero esta noche estará mejor Te lo prometo Sí Traigo el cargador Necesitamos corriente Placas de California Entonces ellos pueden ayudarnos Ok O sea, claramente quiere que vayamos para acá Así que vamos a dar la vuelta Sean 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 ¿Se ven a espiar? Ok 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 De acuerdo Con cuidado Vuela Vuela Se libre Nada más Sean Oh, qué cool Oh, qué cool Oh, qué cool ¿Han buen dinero haciendo esto? ¿Han buen dinero haciendo esto? ¿Han buen dinero? 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 Para mí están bonitos Tendríamos que ir a uno en casa A mi papá le gustaría mucho No vamos a estar cargando un maldito tronco por ahí, niño Ah, está bien Sí Agua, fiestas ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué pasó? Postre de la vida silvestre En caso de un ataque de oso negro Estoy bien Estoy muy joven Me encanta Dejar la comida y posesiones No correr o hacerse el muerto Luchar En contra con vigorosidad Apuntar a la cabeza Con cualquier objeto disponible En caso de un ataque de una Cougar De unas altacunas Lánzale un chico de 20 años a mí Solo hay un verdadero camino Solo hay un verdadero Dios Únate a la verdadera iglesia de la esquina En la piedra de la esquina Y esta es nuestro sitio web Estoy en la piedra de la esquina Estoy en la piedra de la esquina Estoy en eso, pueblerino En venta Solo 52 horas Después de la noche que tuvimos Paso ¿Qué es eso señor? ¿Peligro? ¿Nachos y cerveza? Sabes como todo un imbécil profesional No hablas español No problema Como una experiencia Con 10 años 10 años De experiencia Como profesor de la escuela ¿Puedo tener Nachos y cerveza Como un pro muy pronto? ¡Wow! 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 Como un profesor de inglés Como un profesor de inglés Puedo enviar A las mejores escuelas Que tendrías Así que Por favor Puedes una nota Y Estén agradecidos A mi nueva clase En inglés Puedes Poner En un Hump Para los que entiendan Inglés Este chiste Fue muy bueno Pero bueno ¡Jaquiel O'Neil! ¡Esperate! ¡Shane O'Neil! ¡Shane O'Neil! ¡Shane O'Neil! De Jaquiel O'Neil O sea Hola Soy Alejandro Un maestro de inglés Todo lo demás Pero no lo último Soy un maestro de inglés Muy experimentado Con bastantes años De experiencia Si quieres aprender A estar en tu próximo Tiroteo escolar Por favor Inscríbete a la clase De inglés Y votarás por Trump En solo un segundo ¡Jaquiel O'Neil! ¡Ya no es español! Este tipo es un idiota ¡Jaquiel O'Neil! No, gracias No, gracias No, gracias Yo tengo uno ¡Ja, ja! ¡Culero! Ok, todavía no vamos a entrar Vamos a hablar con la familia ¡Sospechosos! ¡Siguen buscándonos! ¡Qué, qué, qué! ¡Sospechosos! ¡Sospechosos! ¡Es un niño de 17 a 16 años Y uno de como de 8 ¡Sospechosos! ¡Sospechosos! ¡Hijos de la gran puta! ¡Ja, ja! ¡Ja, ja! ¡Donde murieron policías! ¡Me estás jodiendo! ¡Sean! ¡Sean! ¡Tengo hambre! ¡Vamos a ir a comer algo! ¡Por favor! ¡Sí! 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 ¡Lo siento! ¡Solo! ¡Ah, qué tenso! ¡Señaba despierto! ¡Entiendo! ¡Vámonos! También doy clases en línea O sea, doy clases presenciales Pero también doy clases en línea Deben de quedar algunas sobras Bueno, primero vamos a hablar Vamos a hablar Vamos a hablar Hola Aquí viene Hola ¿Visitando? ¿Visitando? Estamos en cuarto aquí Estamos en camino a Vancouver Para ser nuestra nueva casa Desde California Sí, como todos los demás en Vancouver Oh, lindo lugar Somos de Seattle Ah, qué bien Me encanta el clima de ahí ¿Quién ama el sol? No puede esperar a qué nieve Odio la nieve Ay, ¿qué tiene de malo? Lo siento En realidad estabas teniendo un momento familiar aquí A justo ahora Así que Si no te importa Si no te importa Cariño, no comiences Podrían darnos un poco de comida O algo No importa Estamos un poco ocupados Gracias Gracias Sí Nos costaría ayudar Pero Pensé que me hubiéramos dejado Ver que para dejarnos de esto Lo siento No se preocupen Está bien No te da a molestarlos Adiós T empujo Vamos Ven, vamos Ok, vamos No puedo realizar mi Buzunna key No puede entrar a la tienda Osea Hola Le prometí el Choco Crisp Power Bear en el bosque Más bien como Power Marketing No voy a gastarme mi dinero en esto Será mi tarjeta Platino ¿Quieres el chocolate o quieres esto? El chocolate aunque seas comida Nunca he oído hablar de ese equipo Ahora podemos seguirnos a algún grupo Ponele manos de reputación Quilómetros de bonificación Pero tendrás que obligarme si quieres que vaya a pescar ¿Ngún turista va a hacer esta mierda? Por favor toques nada con tus manitas sucias Espero que esto no le haya arruinado el Halloween a alguien Te va a joder Ok Añadir a la sexta 4.50 Tengo 20 Espera ¿Dónde está tu chocolate morro? 5.90 Pan de molde Vamos a ver que más hay Tiendas de campaña Bacarrones con casa es más barato ¡Hola! ¿Qué estás haciendo? ¡Hola! Realmente estoy investigando Podríamos acapar aquí adentro ¡Qué belleza! ¡Qué belleza! ¡Por trabajo! ¡Oh! ¡Genial! Acariciar Quiero hacer un Pache Daniel hubiera amado esto El domingo Del 30 de octubre Más de disfraces hechos a mano Únete al Otoño Otoño en diversión Para más detalles Contacta Feliz Halloween Estoy demasiado nervioso para tomar Un café Uff Si Creo que con esto me quedo sin dinero ¿Qué onda? ¿Qué onda? ¿Por qué no están mirando este raro? No, no quiero decir Aunque no es tan extraño como parece Estas personas solo quieren vivir una vida normal Solo que Desnudos Es decir, si no están perjudicando a nadie ¿Qué más puedes decir? Nadie Sí, estoy de acuerdo Sí ¿Por qué deberíamos ser todos iguales? ¿Quién lo dice? No importa, me estoy dejando llevar Me gusta hablar de estar desnudo ¿Tú quieres estar desnudo, chico? Mi nombre es Brody Soy una especie de periodista de viajes en línea Sean Sean ¿Qué es un periodista de viajes en línea? Solo un nombre elegante Para el que maneja en su auto Escribe sobre personas Y cosas así Hay unos sitios web que me pagan por estos artículos Ya sé cómo Ya sé cómo escribir Un gusto conocerte, hombre ¿Viegas con tu hermanito? Sí Estamos viajando Hacia el sur Bien por ustedes La mejor forma de aprender es el camino Cuanto antes mejor Bueno, me encantaría hablar y evitar el trabajo todo el día Pero Ya estoy liando con una fecha de entrega Bien viajes, chicos Gracias, hombre Chica el perrito Perfecto ¿En serio? ¿Quién compraría todos estos osos de madera? ¿Quién envía postales? Ay, es que no Es que no quiero robar ¿Está riendo a nosotros? ¿Estás riendo a nosotros? No riendo a nosotros No riendo a nosotros ¿Puedo ayudarte? ¿Puedo ayudarte? Sí, voy a pagar Oye, no la molestes Lo lamento Pero estoy hablando con ella Sé que le gusta platicar Es como sea Yo no hablo demasiado Siempre dices eso Pero no es verdad Sí, puedo ayudarte No parece que sean de por aquí No parece que sean de por aquí Viaje por la carretera Entonces, ¿dónde están tus padres? No se permiten padres Esto es solo para mí y mi hermano No hay padres ¿Estás de solos? ¿Estás de solos? ¡Hasta acá! Breve distancia Esto es una pequeña excursión Voy a tratar de ir Lo más este Bueno No intentaba interrogarlos Solo asegurarme De que estén bien aquí Que tengan un buen día Es una buena persona No le voy a hacer daño Parece que ya están listos ¿Eso es todo? Sí Eso creo Y es el total Ok, tengo 5 dólares Tengo 5 dólares ¿Estás bien? Tengo 5 dólares ¿Estás bien? Bien, bien, bien ¿Ves el sucio, Daniel? Eso es increíble Eso es increíble Entonces, es todo tuyo Eso es excelente Como puedes ver ¡Ay, qué linda señora! Ok, ahora me siento Muchísimo mejor Por no robarle ¿Qué pasó por aquí? Es mi esposo Por ahí Ernie Creo que es el lugar Hace 30 años ¿Quién es el tipo Que está con él? ¿Se supone que es alguien famoso? Sí ¿Es el famoso director de Hollywood? O algo así ¿Ese es un problema aquí? Pero no vemos televisión Nombre carable No, creo que le haya gustado el café 5 con 90 No me alcanza 3 con 50 Me alcanza Pero prefería meter más conmiga Porque agua Podemos encontrar agua potable ¡Sí ¡Sí, sí, sí, sí! Le va a dar su No hay pierde con estas Se lo ganó Se lo ganó Se lo ganó a pulso O sea, con esto Con esto me alcanza Y va a sobrar dinero Tampoco quiero gastarme Todo mi dinero ahorita Es que el pan de caja No me alcanza Me alcanza Para refresco ¿Eso ya qué? Creo que aún así me alcanza ¿Qué más tenemos? Ok, lo tengo Eso es total 20 con 49 ¡Uff! ¿Me alcanza? ¡Auch! De acuerdo Lo tenemos No falta para completar ¿De verdad? No importa Vas a pagarme la próxima vez Es mucho ¡Bien! ¡Qué bonita señora es! ¡Bien! ¡Dame un descanso! ¡Puedes agradecerme! ¡No diciéndole al ansiado! Llevar a todos estos osos contigo ¡Ja, ja! ¡Mostrar! Daniel 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 ¡Ven a ver esto! ¡Ven a ver esto! ¡Es un púpe! ¡Es un púpe! ¡Es súper bonito! ¡Es súper bonito! ¡Es súper bonito! ¡Es súper bonito! ¿Es este es el púpe? ¡Es este es el púpe? ¡Es alguien que le dejó! ¡Es suyo! ¿Por qué nos dejaron el camino? ¡Si habrá visto a quien lo hizo! ¡Sería la última vez! ¡A двух años! ¡Es súper feliz! ¡¿ it is мир juega?! ¡¿qué es su nombre? ¡¿qué es su nombre? ¡Quiero que se lo lleve! ¡Puedes poner el nombre! ¡¿no! ¿uchas sí? ¿puedes poner el púpe? ¡¿Puedes tener el perrito?! ¡¿Puedes tener el perrito?! ¡ Por favor! ¡Dejame pensar! ¿Cómo yo me necesito? No sé, es una gran responsabilidad Sí, sería genial No sé, es una gran responsabilidad No sé, ¿qué podríamos? Sí, ya se encuentran el dinero, bien Aleluya Pues es que, ok, o sea, no sé cuándo vamos a volver a pararnos en una tienda así O sea, si la señora hubiera sido una hija de la chingada, lo hubiera robado Pero la señora fue un amor Nos perdonó 15 centavos No, vamos a agarrarlas Déjenme pantar la dirección Y enviarme ubicación en el tiempo real O sea, ya se fue todo el hielo No vamos a volver a pasar por una gasolinera por mucho tiempo Al menos es lo que le contemos a... Ahí está tanto frío Ni siquiera pensar en hielo Ahora vamos a buscar comida acá Ah, Daniel Daniel, ¿qué pedo? ¿Qué haces, güey? Comer y estudiar el mapa Nuestra mesa ahora Ayer creo que solo comieron papas Veamos ¿Qué tenemos aquí? ¡Es un montón de comida! No sé que estábamos en la ruina Ay, no, Daniel Así que vamos a dar unos buencitos Es nuestro premio ¿En serio? ¿Me trajes de choco, Chris? Claro que sí ¿La merecías? Claro que sí La merecía Él es un buen chico Oigan, pero no se acaben todo ahorita ¿Dónde van, chicos? ¿Dónde van, chicos? ¿Dónde van, chicos? Al sur Supongo Muy bien Un consejo profesional No alimenten a los osos Nos vemos Nos vemos Vaya, es un mapa grande Sí, espero poder leerlo ¿Se supone que esto es Washington? ¿Se supone que esto es Washington? No reconozco nada Sí Yo tampoco Pero tenemos que estar en algún lugar de aquí ¡Ah, ya sé! Estamos aquí Es una estación de gas No, no puede ser Déjate, sé dónde estamos ¿Cuál es el sendero de la trucha? Ah, es este Fuimos al sur Estamos aquí, entonces, ¿no? ¿Es seguro? Sí ¿Entonces podemos ir hoy? ¿En serio? ¿Es demasiado lejos? Una semana completa, ¿no? Ah, pero se ve cool Espera, encontré un lugar ¿Dónde podemos ir? Eh, chicos Parece que están acampando Ah, ah, sí Están revisando los caminos Y cosas así Me parece peligroso Estar aquí solos Pero tal vez sean ustedes Los que están siendo vigilados ¿Qué quieres decir? ¿Dónde estamos? En serio, espero que haya eso No tenemos a los drones en las tiendas Señor Pagamos por esto Y el mapa para gratis Bueno, entramos Nos mostrarnos lo que compraron Bien, sabía que robar era una mala idea Debemos irnos No Voy a entrar No lo hagas peor para ti, chico Oh, yo lo haré No voy a atacar un viejo O sea, es que tengo pruebas O sea, la señora mía Que no me robé nada Disculpe, señor Solo estamos de excursión Lo juro Vamos a seguir Estamos diciendo la verdad Vamos Pero tenemos que irnos Mira, nuestro papá nos está esperando De acuerdo Pueden llamar a nuestro teléfono Ahora vámonos No me toques No lo hagas, chico Oh, hijo de puta Que hijo de puta No me robé nada Oficial burl Por una puta vez Que no hago absolutamente nada malo Y me está yendo peor que nunca ¿Qué le pasa a ese pedazo imbécil? Mierda, Daniel No, 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 no No me hagas esto La policía se va a encargar de ellos ¿Estás segura de esto, Hank? Yo, yo no Se va a sacar salir de unos a los pies Dejando de hacer nuestro problema Si tú lo dices, pues No te dejaré que tú te encargues Oh, por fin despiertas No te haber tenido que morrarte No seas inocente No, tú eres culpable ¿Cómo está tu estómago? Es como ese tu estómago Me duele Pendejo Oye, no te pegue Tengo fuerte ¡Eres un imbécil! Siento que voy a vomitar Déjame usar el baño Bueno, intento ¿Y qué hiciste? ¿Qué hiciste, cero? No puedo ver el periódico No voy de periódico No hice nada ¿Dónde está mi hermano? Es un puto niño Si lo tocas Aunque supongo que no dudas en llevarlo fuera al medio de la data ¿Es realmente seguro para un niño pequeño? Ok, tenme un segundo Bueno Ah, si está ahí, permítame un segundo Ok chicos, let me just a second Ahorita vuelvo, denme un solo segundo, ahorita regreso No tardo absolutamente nada, vinieron a buscar Gracias por ver el video Gracias. 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 ¡Hijo de puta! ¡Eso explica mucho! ¡Romper! ¡Solo es plástico! ¡Mierda! No puedo dejarlo allá afuera. Es que tenía que ser votador por drop. O sea, tenía que votar por drop. Sí, lo que me imaginé. Mierda. Pero si pudiera alumbrarme más. Parece que se fue por ahora. ¿Alganzo la silla? No. Empujar. Bien. Es un poco mejor. Ahora puedo moverme hacia acá. Mira. Mira. Sí, ya sentimos. Solo se terminaron perfectos. Patear. Patear. Oh, un oso. Daniel. 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 Estoy aquí. ¿Estás bien? ¿Estás bien? Creo que sí. No sé. No sé. Pero creo que lo perdí. Se fue. Se me ha asustado. Oye, enano. Está haciendo muy bien. Lo engañaste por completo. Gracias a ti. Tenemos la oportunidad de salir de aquí. Sí. Sí. Vamos a apurarnos. Nos denunció la policía. La puerta de atrás ¿Puedes abrir la puerta de atrás? No lo sé No se abre, está cerrada con llave La ventana Tal vez en la ventana puedes encontrar algo No se puede, pero es el letrero de neón Espera Creo que Ahí está, ese está mejor Sí, pero ten cuidado Podría traerlo Perdón, pero te casaste con un pendejo Oh, pues sí, ¿no? Voy a tratar de abrir el respiradero Eso No se mueve No te preocupes Se nos ocurrió algo A pesar que es 100 veces en las mismas revistas que mi papá Sí, claro En nombre de nuestra comunidad, Te Puro Nos hace orgulloso presentar como el ciudadano modelo y hombre de trabajo Premio del 2014 Por sus años largos de servicio y caridad a la comunidad Bueno, ¿qué hacemos? Todo el mundo pasa por la estación que ha servido en la misma sonrisa y el servicio por 10 años Muchos más por venir La ceremonia se verá en la ciudad, en el town hall a las 2 pm Más detalles entre el evento finaliza Otra vez, con unas personas de agradecimiento por ser la cara de nuestro comercio en Buró Ernest Stuck ¿Es él la única, no? Sean ¿Qué está pasando? Se ha tratado de salir de aquí Casi lo logro, hermano Solo No quiero Oye El viejo se fue Tal vez puedes entrar por la puerta de la tienda Iré a ver Ok Vamos a pausar tanto acá Ya llegaron por el libro Al parecer ya encontraron el lugar correcto Ay, no tardo nada Una disculpa No tardo nada Me establishment No tardo nada Ya llegaron por el libro Odee Gracias. 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 Ya casi vamos a acabar el stream de hoy, pero... ¡Está cerrada! Ok, mira. De acuerdo. ¿Ahorita hay osos en el bosque? Ok, oficialmente no tengo ni idea de qué hacer. ¡Oh! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Tenía que estar hasta allá! ¡Oh! Ok, Daniel. Ok, Daniel. Buenas de nuevo. ¿Qué onda allá? ¿Ya entré? No sé si pudieras sacarte tu perilla de la pared. ¿Puedes encontrar algún tipo de herramienta por ahí? ¡No sé dónde hay uno! Si es que la maestra me pidió. La lima en el taller. ¡Muy gracioso! Sé que puedes encontrarla. Está bien, trataré. Sí, es que me llevé un libro que no era mío, entonces... Empezaron a buscarlo. ¡Suscríbete! ¡No! Vamos a hacer esto. ¡Muy bien! Buen trabajo hermano. Daniel, ¿ves a alguien? Alcanzar. Bien. Recoger. ¡Toma! ¡Vamos! De acuerdo. ¡Espera! ¡Bien! ¡Sean! Estaba tan asustado. ¡Mierda! ¡Ese hijo! ¿Ese te golpeó? ¿Lo hizo? Trató de agarrarme, pero... ¡Me escapé! ¡Vamos a cortar esto rápido! ¡Vamos a cortar esto rápido! ¿Qué tal estás? ¡Eres lo máximo! ¿Te vio ese idiota? ¡Claro que no! ¡Soy invisible! Sí, lo eres. Bien. Ahora tenemos que conseguir mis cosas e irnos. ¡Sean! ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué hiciste? ¡No sé! ¡No sé! ¡No sé qué pasó! Está bien. Estás a salvo ahora. ¡Se empasaron de lanza! ¡Me lo llevo! ¡Tu maleta hispana te intermarían a la cárcel por el resto de sus vidas! ¡Al diablo contigo! ¡Noquear y robar! ¡Se lo merece! ¡Toma! Dije que nos dejarás... ¡En paz! ¡Sean! ¿Qué estás haciendo? ¡Daniel, vámonos! ¡Vamos! ¡Espera! ¡Mierda! ¿Dónde estamos? ¿Dónde estamos? ¿Dónde estamos? ¡Se lo mereces! ¡Sí! ¡Sean! ¡Sean! ¡Cuidado! ¡Sean! ¡Cuidado! ¡Por allá! ¡Vamos! ¡No sé! ¡Oh! ¡Oh vaya! ¿Qué está haciendo aquí? ¡Me está masturbando! ¡Jeje! ¡Casi me mata de un susto! ¡Tienes que tocar la puerta! ¡Ah! Bueno, tocar la puerta. ¡Está bien! ¡No se ven bien! ¡No se ven bien! ¡Es imbécil! ¡En la gasolería! ¡Salió loco! ¡Amarró a su trascienda! ¡Lo juro! ¡Amigo! ¡No digas más! ¡Te creo! ¡De acuerdo! ¡Pasan muchas cosas locas en el bosque! ¡Entra! ¡Tú también! ¡Muy bien! ¡Date prisa antes de que nos atrape! ¡Date prisa antes de que nos atrape! Creo que es un buen momento para dejarlo. Espero que aquí no acabe el capítulo. Espero que aquí no acabe el capítulo. Creo que aquí no acabe el capítulo 1. Quiero pensar. O sea, voy a comprar el juego. Cien por cien. Es un puto juegazo. Pero igual quería esperarme un poco. ¡Diablos! ¡Es una locura! Yo pensé que estaba teniendo un día de mierda. ¡Sabía que ese tipo era peligroso! ¡Maldito idiota! ¡Maldito idiota retrasado! Dios ha sentido bien darle una paliza. ¡Vaya niño! Tal vez se lo merecía, pero... No lo hagas. No hable sobre eso. Eso es a lo que me refiero. Lo siento. Solo estoy enojado aún. ¡Bienvenido a la tierra de pueblosinos! Esto ya no es Seattle. Hay más pies grandes aquí que mexicanos. Sí. Mi papá dijo que hay más pies grandes aquí que mexicanos. Sin duda. ¡A la gente de aquí! Eso es tan... Eso es más tú que... Tú y tu hermano. Es una locura. Bueno, dejes que te perturbe, pequeño amigo. También conocerás a algunas personas increíbles del camino. ¿Qué es el camino? ¡Hey, hijo de puta! ¡Hey! ¡Hey! Vamos, no soy estúpido. ¿Cuándo? 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 ¿Cuándo lo metió? Daniel. ¿Qué? ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Somos héroes! Sí. Se fue a que lo somos. Entonces... ¿Cómo debería llamarse? ¡Ay, mi vida! Oye... Tu perro. Tu elegición. ¡Oh, genial! ¡Veamos! ¿Qué tal? ¡Champiñón! Ella realmente parece un hongo. ¿De dónde? Ni siquiera es un hombre. Pero... Me encanta champiñón. Dijiste que era mi decisión. De acuerdo, está bien. Tú ganas. Pero es tu responsabilidad. ¡Oh, sí! Gracias, hermano. ¿El champiñón? Ahora tienes el mejor nombre. Es el chocolatero. Pero sin lentes. O sea, así más o menos los que me preguntan. Siento que acabo de presentar un momento histórico. ¡Están en camino a convertirse en guerreros del camino oficiales, mis amigos! Ya saben, ver gente desnuda. De hecho, podemos vernos desnudos en este momento. Ah, no, gracias. Así que, ¿qué es lo que haces? ¿Qué haces exactamente? ¿Qué haces exactamente? ¿Qué haces exactamente? ¡Para sumir historia aburrida! Vengo de una familia con dinero. Pero... Sin alma. Me fui después de la escuela. Y nunca miré atrás. Ahora escribe historias para revistas y sitios web. Hago podcast. ¡Ah! Protesta. ¡Bien! Esto me cae bien. Lo que sea. Vaya. ¿Entonces te interesa la política? Todo es político, Sean. ¿Eres famoso? ¿Eres famoso o algo así? Más como... O algo así. ¿Conoces a los youtubers? La gente en mi red sabe quién soy. Viceversa. Y con eso me basta. Suena fantástico. Me gustaría ser famoso también. Oye. Pase lo que pase. Solo trato de no volverme cínico. Si no... Yo sería como mi familia. Al fin de cuentas. Tenemos que cuidarnos uno al otro, ¿verdad? Sí. Cuidaste a nosotros. Gracias. ¿En serio? Parece que tu hermano se moría de sueño. Parece que tu hermano se moría de sueño. ¡Oh! ¡Bien! Siempre se queda dormido en los autos. Siéntate libre de hacer lo mismo. No tomaré como algo personal. ¿Y tú? ¿Estás bien como para manejar? Oh, sí. Este... Es mi momento favorito para manejar. Tener a dos niños a mi lado. Mejor de noche. Tiene un típico mítico. Na, na, na. Voy a dejar. Porque no me va a dejar. Seguir por el copyright. La música me lo van a chingar. Así que canto por encima de la música. En lo que el barbón solo escucha. Ahora sí ya ves que nos están raptando. Porque nuestro padre no ha disparado. Vamos a morir. Vamos a morir. Sobreviviremos. Tal vez nunca lo haremos. Casa Norte, Oregon. Na, 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 na. Nos violarán, pero al menos tenemos un perro. Ja, 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 ja. Na, 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 na. Oregon, despiertas y esta desnudo, no? ¡Oh! ¡Ah, qué buena onda! Lo llevó Te dije que podías orinar enfrente de mí Ah, sí, pero no, gracias Hombre, mira eso, mira eso Oregon es como la orilla del mundo ¿Me haces un pete? Escucha, escucha Sé lo que les pasó en Seattle ¿Quieres hablar de eso? Estoy bueno para escuchar Esa edición, sin presión Yo, ah, ni siquiera sé lo que pasó Fue tan rápido Fue la policía Fue la policía Es su culpa Daniel solo quería jugar zombie afuera El cabrón, nuestro vecino, lo estaba molestando Y me peleé con él Así que el papá salió a ayudar Alguiamó a la policía y ¡Ya dispararon! Mataron a mi papá enfrente de mí El segundo de mi papá estaba vivo Después Policías de mierda Sabes que me ayuda cuando estoy triste Todo va a estar bien Respira, Otto Ah, mierda Quiero Estoy como él Creo que quiero un cigarro O sea Escucha Lamento mucho que te haya pasado esto, amigo De injusticias Estoy en tus partes Y te están llevando a la peor parte en este momento Pero vas a estar bien, Sean ¿Cómo? No sería poder volver a mi ciudad Incluso con la aburrida que era Al menos tendría amigos Familia Una casa Salía a quejarme tanto Ahora tengo Nada ¿Tienes a tu hermano? Lo que seguro es Que ese es el pasado Pero no puedes mirar atrás ahora Se tienen el uno al otro Y temen seguir adelante ¿Por qué? ¿Por qué? Fue que no lo veas Pero Lo que tu hermano y tú Tienen Es lo más importante Él te necesita Y tú necesitas a él No Tengo en cuenta que él no sabe lo que pasó Sean Sean En algún momento Vas a tener que decirle No sé Yo tengo que encontrar el momento adecuado Créeme Cuanto antes puedes hacerle frente Mejor Sí Le haré la próxima oportunidad que tenga Es solo que No va a ser fácil Entonces ¿Cuál es tu plan? ¿A dónde irás? Buena pregunta Estaba pensando Salir del país Al carajo Hasta México ¿Sabes? Diablos Y yo pensé que era el viajero De largas distancias ¿Debería regresar? ¿A Seattle? Tal vez pueda intentar explicar todo Lo que pasó Debería ser Lo que crees mejor Si ir a México parece lo correcto Entonces casi sea Estás yendo la dirección correcta ¿Tienes familia allí? Tal vez Si ya tenemos familia en los Estados Unidos Excepto los abuelos que ya no visitamos ¿Qué de tu mamá? No De ninguna manera Allí está Fueron de nuestras vidas Puede ser una pequeña ciudad costera Puerto Lobos Es un nombre genial Así que debe ser excelente Entonces tienen Tienen camino que recorrer Hemos parroteado mucho Hora de ponernos en marcha Qué buen hombre es este güey Va a salir siendo un pervertido Un pedófilo o algo así Estoy casi seguro Los dejaré en un motel En un par de horas Les vendría bien Un tiempo a solos Eso o algo le va a pasar O sea La gente buena en estos tipos de juegos No suele durar mucho tiempo Pacific Harbor Pacific Harbor Correo Dos, 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 dos O sea AYA Tienen camino que es todo No, Sean No Vamos, a ver si puedes atraparme Au Ok Aquí a la marca de las dos horas Creo que es un muy buen momento para dejarlo Vamos a seguir la historia en el siguiente gameplay No sé cuántos gameplays son por capítulo Tengo que checar mi gameplay de Life is Strange, el primero Para saber cuándo Tengo que comprar la nueva expansión Pero bueno chicos Muchas gracias por acompañarnos el día de hoy Este, me la pasé bastante bien La verdad necesitaba esos ánimos un poquito Andado un poquito desanimado Probablemente más tarde haya otro stream Si logro checar bien con eso del Minecraft con taquito Y si no, igual probablemente haya otro stream de otra cosa Nos vemos mañana Con más streams, con más contenido Recordemos que tenemos 5 No, aproximadamente 5 streams a la semana Hacemos 5 streams a la semana Este Así que vamos a ver que sale Nos Vemos Ah, tenemos dos personas Vamos a hacer una raid ¿Quién está conectado? Normalmente suele haber solo una Esta es de Espanía, esta Darag Vamos a hacerse la Darag Chicos Vamos a esperar que salga la raid Esta es de Espanía, esta es de Espanía, esta es de Espanía, esta es de Espanía y que no se puede ver, ¿no?